La nieve obliga a la Guardia Civil a realizar en León casi un millar de misiones de auxilio. El rescate de una senderista extraviada en el Bierzo en la Ruta del Agua fue una de las misiones más complicadas. La Guardia Civil de León realizó casi un millar de misiones de auxilio de distinta índole debido al temporal de nieve que afectó principalmente a la zona norte de la provincia. La Benemérita intensificó, durante la fase de activación de alerta por fuertes nevadas, la vigilancia en toda la red de carreteras de la provincia, y en especial, de las principales vías de comunicación, tanto de la red principal como de la secundaria, para resolver cualquier tipo de incidencia que pudiera surgir, ha informado en un comunicado la subdelegación del Gobierno en León. Asimismo, también se atendió en el teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062 cualquier tipo de requerimiento en que fue necesaria su presencia y ayuda en las poblaciones y lugares que se vieron afectadas, mediante el permanente contacto telefónico con alcaldes y vecinos de los núcleos urbanos, así como con personal sanitario de los centros de salud por si fuera necesario su traslado a alguna localidad afectada por la nieve para la atención primaria. La subdelegación destacó en este sentido el auxilio realizado a una persona con residencia en Puebla de Lillo que tenía que trasladarse al Hospital de León para un tratamiento médico y tuvo que ser evacuado desde su domicilio por una patrulla de seguridad ciudadana hasta el encuentro con la ambulancia ya que debido a las intensas nevadas caídas en la zona no podía llegar.